No lo hizo nunca, Presidencia, porque es pasarle por arriba a la Dirección General Impositiva y al Ministerio de Economía y Finanzas, y eso es muy delicado. Y eso tiene que ver con las instituciones. Mi adhesión a las instituciones no tiene límite, que dice Danilo Astori. No es por filtrar, las instituciones no es filtrar una noticia. Mi adhesión a las instituciones no tiene límite. Quiere decir, y esto porque lo hemos laburado mucho tiempo, no lo hablé con Astori, quiere decir que acá le pasaron por arriba como una aplanadora a la DGI, al Ministerio de Economía y Finanzas. Hay una cuestión de procedimientos. El comienzo quiere decir muchas otras cosas, y casi que se puede leer como una emboscada. Dirán, estás tirando demasiado la declaración, pero no, acá no hubo una reunión. Astori dice que fueron convocados, y que después se filtra la mitad de la información que es la que no contiene lo que ellos piensan. Entonces suena mucho emboscado. Nos convocan, aparece como una reunión, o sea, una reunión estamos todos reunidos, nos reunimos para hablar de un tema. Es distinto a nos convocan a hablar. Y cuando nos convocan, filtran que nos reunimos para hablar de cómo zafar de un juicio de Casal cuando Lorenzo y yo pensamos otra cosa. Y eso lo dice Astori también en este comunicado. Por eso la situación es bastante más delicada que un diferendo entre los bandos, digamos, el grupo de Mujica y Astori Lorenzo. Bastante más delicada. Acá el Ministerio de Economía y Finanzas está parando en la institucionalidad y en no pasarle por arriba a la dirección general impositiva. Claro está que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un problema. Como se paran esa institucionalidad, como crea a rajatabla en eso, no declaran, no hay fuentes del Ministerio de Economía y se llevan puesto, o lo llevan puesto a notas de prensa desde hace un año y medio con que en realidad el gobierno todo lo que quiere es zafar de un juicio de Casal cuando el Ministerio de Economía le quiere cobrar a Casal. Y la deje ahí también. Ojo, pueden perder. Y sigue convencido de su posición, claro. Pueden perder feo. Porque esto es un juicio, dime la justicia tribunal de lo contencioso y la justicia civil. El juicio en la justicia civil nunca terminó. Y sigue de largo. Lo que se archivó fue el juicio en la justicia penal. Que además se archivó sin intervención del juez. Porque la fiscal, Dora Domenech, decidió archivarlo. Pidió el archivo y el juez no puede ir más allá de eso. Después, y esto ya fue más público, pero lo informamos a quien no toque en nada. Hay otro tema. El Ministro de Economía dijo ante la justicia del crimen organizado cuando lo convocaron. Esto fue una denuncia de Salle. De estas 230 denuncias que hace Salle, una fue que el Ministerio de Economía estaba contratando asesores privados en este tema y no usaba sus recursos propios. Y el Ministerio de Economía fue a la justicia y le dijo, y esto ya es información de la justicia del crimen organizado que salió en varios medios. Dijo, es cierto, contratamos un asesor privado. ¿Saben por qué? Porque el que teníamos acá era Nelson Hernández, que era el exdirector de la EGI. No tenía sentido pedirle a quien había hecho todo el caso. Era parte. Bueno, era parte, aparte ya sabíamos su posición. Entonces salimos a contratar a alguien. ¿Qué pasó? Casal había contratado todos los estudios de abogados de este país. Todos no. Quedaba uno. Quedaba uno de los especialistas en el tema. Ah, claro, porque tenés que tener especialistas en derechos tributarios y no podés contratar a un penalista cualquiera. Le quedaba uno al Ministerio de Economía. Ese le dijo Lorenzo a la justicia fue el que contratamos. El único que Casal no contrató. Dentro de los que contrató Casal en su juicio antes. Sí, en el juicio penal, Gonzalo Fernández. En el juicio penal, Gonzalo Fernández. Y después están los fallos, fallos no, decisiones de fiscales de gobierno que no son vinculantes. Que pueden dirimir la historia después para ese lado, pero no son vinculantes. Entonces, estos son los temas que están sobre la mesa hoy en día. ¿Qué tiene que ver? Yo le decía a Darwin antes que me cortó el teléfono. Televisión digital. No, no se quise enterar. No hablamos más de televisión digital. Pero la historia es que desde hace varios años, en presidencia se está tratando de limpiar el legajo de Casal para que pueda él acceder con acciones nominativas en la televisión digital. Y es parte de la historia, no es toda. Y también capaz que le importa. Pone a Gutiérrez como está ahora, 25% de Sao Mil y alcanza con eso. Pero es parte de la historia también. Pero no hablamos más para que Darwin pueda salir al aire de televisión digital. Gracias.